Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a Tertulia de Poetas de Lima. Hoy día tenemos dos invitados muy especiales, dos jóvenes invitados. Ellos no solamente son poetas, son sobre todo también gestores culturales. Desarrollan una labor impresionante. Bueno, yo les voy a, hoy día no les he traído una frase, pero sí, como siempre, les he traído un poema mío. A ver, vamos a compartirlo con todos ustedes. Del mar, de mar y de tierra, nací con el murmullo del mar y sus olas amióticas despidiendo mi pequeña humanidad, heredándome su visión de horizonte, de inmensidad. El pez que fui saltó a la tierra, a esta madre amorosa de vientos, árboles, cerros, nieves y desiertos. Y otra vez, inmensas dimensiones en mi camino para inspirarme. Aprendí a mirar el cielo y me perdí en sus confines insondables, sin finales aparentes, y entendí que mi destino podría ser sin restricciones y temores. En mi mundo interior, la soledad es visita permanente. A veces aprisiona mi garganta y no puedo huir desesperada, pues tiene atado mi tobillo. Así me arranca de la muerte y en paz, me da su medicina, inmensamente libre, un mundo de rico silencio, de aprendizaje, de creación. Así que de tierra y de mar está hecho mi espíritu, que no deja de soñar con un cielo con estrellas para todos, en un mundo de bullicio y de silencio. Porque nací con los ojos libres para recorrer inmensidades, vestida de paz, de estrellas, alimentada de amor y de esperanza, abrazando la vida y la muerte sabiamente. Bueno, ese es mi poema de hoy para ustedes, amigos, y quiero invitarlos para que vean antes de leer la hoja de vida de estos dos jóvenes que nos acompañan a ver este pequeño homenaje que hemos hecho a ellos. Gracias. 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 La vida es un mundo donde se escribe cosas. El mundo es la vida donde se dibuja rosas. El hombre es un subsuelo donde la mujer hace un jardín. El instante es un lugar constante cuando un beso logra lo fascinante. El crepúsculo es la puerta que brilla a una nueva era. Todo es un algoritmo hecho vida a trazos de piel. Todo aquello es sintonía a fuego letal que beso y toda vez se enciende a primar la supremacía del concepto amar. Y tú la dejaste morir. Sí, lo hiciste. Luego querías revivirla, pero te diste cuenta que ella era demasiado tarde. Perdiste lo que habías ganado, lloraste en vano y recién allí entendiste que la vida no nos enseña a ser hombres, sino a ser humanos. Gracias. 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 idea de quiénes son esos dos jóvenes que me acompañan y ahora les voy a leer brevemente sus hojas de vida. Javier Dionisio Diestra, poeta, escritor, autodidacta, nacido en Ciguas, en el hermoso departamento de Ancash. Compuso sus primeros versos en la adolescencia. Él difunde su poesía y pensamientos a través de medios virtuales. Ha participado en diferentes eventos literarios. Escribe relatos, poemas, cuentos y pensamientos inéditos. Confesiones silenciosas es su primera novela. La obra no solo se centra en lo artístico. Busca además generar conciencia despertando el lado reflexivo del ser humano. Integra la revista digital multidisciplinaria La Voz Ausente y promueve los miércoles culturales de Lima Norte. Este joven es emprendedor y dirige su negocio Javi Mar Restaurante. Bueno, eso está situado en el distrito de San Martín de Porras. En este local maravilloso de rica comida que ya vamos a visitar, también es un lugar de encuentro literario porque él dedica una vez por semana este espacio para poder recibir a los poetas, a los escritores, junto con Ángel. Ángel Valeriano Saavedra, natural de la provincia de Ferreñafe, en la costa peruana al norte, en el departamento bello de Lambayeque. En el año 2011 publica la plaqueta de poesía Agonía, Sombra, con las que empieza su participación en el mundo de las letras, en el conocido programa Viernes Literario que dirige, como ustedes ya saben, nuestro querido Juan Benavente. En el año de mil, del 2012, aparece publicado sus poemas en la legendaria revista literaria La Tortuga Ecuestre, una revista extraordinaria de mucha y larga data por la que pasaron la mayoría de los poetas desde sus inicios. La Tortuga Ecuestre, que alguna vez también ha recibido algunos poemas míos, incluso un número especial, tiene un nombre ganado acá en Lima. En el 2013 publica otras dos plaquetas de poesía, El Cuerpo Aliado del Reo, y ese mismo año también él fue conductor del programa Radial Buscando Nueves Líderes Peruanos, en Radio Obras RBC, un programa de temática sociopolítica y cultural, porque Ángel también es conductor de programas, animador. En el 2014 publica su primer poemario, Charcos de Sangre. En el 2016, co-funda el periódico Generación Desconocida, cuya participación se limitó solo a la primera edición. Al año siguiente es panelista en el programa de televisión digital Déjame que te cuente Perú. Este programa es de difusión de la historia del Perú durante una breve participación en el colectivo Javier Prado. Ese mismo año publica su segundo poemario titulado Crepitaciones de la Carne. Desde marzo del 2018 dirige la revista multidisciplinaria La Voz Ausente, de la que vamos a hablar mucho ahora. 2018 y 2019, entre estos dos años, condujo el programa de entrevistas Confidencias en el Tiempo, en Radio y TV. En el 2020 publica su tercer libro, el primero de narrativa titulado Relatos Esquizofrénicos. ¡Qué lindos nombres! Relatos Esquizofrénicos. Actualmente organiza recitales, presentaciones de libros, entrevistas virtuales a través de la plataforma digital de la revista La Voz Ausente. Y organiza también, junto con el escritor, con su amigo querido Javier Dionisio, los Mírcoles Culturales de Lima Norte, Lima Norte, que es una gran población. Bueno, yo quiero darles la bienvenida a ustedes dos, a Javier, a Ángel. Quiero empezar por Ángel y a los dos de esta pregunta, pregunta de cajón. ¿Desde cuándo y por qué escriben? ¿Por qué escriben? ¿Qué los motiva a escribir? Javier. Muy buenas noches a ustedes, María Elena. Y también saludar a nuestros seguidores, a nuestros amigos también en las redes sociales. Y también para decir, ¿no? Nuestra pasión, o mi pasión, ya se inicia al borde de los... No, cuando tenía los dieciocho, dieciocho años, de ocho años, de nueve años ya imaginaba. Imaginaba a contar frases, ¿no? Frases de alimentos que realmente en ese momento que convivía yo para... Esa infancia no la tuve como yo, decía para comunicar cualquier niño, decía, simple... Era una infancia muy difícil. Y ya no para cada... Para cualquier escritor, las etapas más difíciles o momentos más difíciles son, como dicen, un campo perfecto para poder expresar lo que uno desea o tal vez de la forma de liberarse, ¿no? Pero con el tiempo ya leyendo más libros y ya captando un poco más la idea de saber lo que sirve, lo que es la función de la literatura, ya me dedico más... Más que sufrimiento, más que quejas, ya veo otra manera de ver la literatura, ¿no? De ver como una alternativa para llegar de manera positiva, de manera positiva a la gente. Y eso es lo que yo he tratado de hacer en mi primera novela que publicaba, de que la literatura es una esperanza, ¿no? Para mí es una esperanza de poder transformar la mentalidad de la gente. Esa es la idea. Y yo desde ese momento me he involucrado para llegar así, ¿no? Porque yo cada día cuando me siento, cuando me siento y veo o pienso para escribir, siempre voy con ese lineamiento. Gracias, Javier. A ver, Ángel, ¿y tú por qué escribes? ¿Cuál es tu motivación? Bueno, ¿qué tal? Primero saludarle a usted, María, por habernos... Y bueno, agradecerle, por supuesto, por habernos invitado a Javier y a mí, y saludar a Javier también y al público que sigue su programa, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir lo que hacemos y a compartir con el público en nuestro trabajo, ¿no? Muchísimas gracias por ello. Y bueno, esa pregunta es una pregunta interesante y difícil a la vez, porque, claro, nosotros escribimos normalmente, publicamos, estamos en el mundo, digamos, de los libros, de la literatura, de la cultura, pero nunca nos detenemos y nos ponemos a pensar por qué hacemos una u otra cosa, ¿no? Es una pregunta difícil de responder, creo yo, con un par de palabras. Hasta es más, se podría, creo, escribir una infinidad de libros al respecto, ¿no? Pero, para serles sinceros, yo creo que escribo, porque yo creo que la literatura es un medio de transformación. Creo que el arte, en general, es un medio de transformación social, de transformación de la realidad humana, ¿de acuerdo? Creo que sin la literatura o sin el arte no seríamos simplemente seres humanos, tal cual como lo somos. Creo que el arte nos sensibiliza y nos enseña a que la vida, a pesar de lo difícil y lo salvaje que puede ser muchas veces, tiene ciertos matices y podemos moldearla y podemos darle forma y podemos hacer de todo lo horrible que hay en el mundo algo bello. Y eso es el arte, ¿no? Entonces, eso es lo que a través de los libros intento demostrar, creo yo. Eso sería para mí, digamos, a primera vista, una respuesta sincera y de repente sencilla, que le puedo dar una pregunta tan complicada, ¿no? ¿Y desde cuándo escribes tú? Yo empecé a escribir también, creo, como mencionó Javier, también a tempranidad, más o menos a los 14 años. Yo en aquella época vivía allá en Ferreñafe, por supuesto. Vivía con un tío mío, un tío paterno, vivía en el campo. En aquella época, en esa zona, no había todavía luz eléctrica y recuerdo que escuchaba mucho una radio, la radio, ¿no? Radio programas, para ser más exacto. Y en aquella época, usted debe recordar, había un programa que lo presentaba Mario Vargas Llosa, que se llamaba Mi novela favorita. Ajá. Y también otro que se llamaba Letras en el tiempo, con Patricia El Río, que hasta ahora creo todavía da. Creo que todavía. Entonces, yo escuchaba mucho ese programa. Me gustó mucho escuchar aquellas novelas de la literatura universal, ¿no? Clásicas como Madame Bovary, de Plover, Sandokan, de Salgari, ¿no? La isla del tesoro de Stevenson, en fin. Y eso me motivó a mí. Me motivó mucho realmente escucharla. Yo me pegaba a la radio y eso me llevó a que yo escribiera pequeños relatos. Me acuerdo que el primer relato que escribí fue un pequeño cuento basado en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? De Stevenson. Yo hice algo parecido. Traté de emular aquello con mi forma de escribir y con mi lenguaje, en fin. Obviamente eso fue un intento. Eso no tiene la calidad literaria que debería tener un libro para ser publicado. Lo tengo todavía por ahí como recuerdo. Y eso fue. Ahí empecé, ¿no? A los 14, 15 años. Luego ya vine a Calima. A Calima ya empecé a desarrollar, digamos, de manera más seria y profesional el trabajo de la literatura. O sea, leyendo mucho más, por supuesto. Asistiendo a los distintos eventos culturales que hay en Lima. Y tratando de investigar todo lo que tiene que ver respecto a la literatura, a los escritores y a lo que es el arte de escribir, tanto narrativa como poesía. Es lo que yo hago, ambos géneros. A ver, Javier, te quiero preguntar algo bien interesante. Tú nos has dicho que uno de tus objetivos en este momento es justamente lograr a través de lo que tú haces, la transformación. Que tomen conciencia. Tu primer trabajo, tu novela, es difícil, ¿no? Que un escritor empiece con una novela, ¿no? Que sea su primera producción de una novela es sumamente meritorio, muy difícil. Esta primera novela es una crítica, me dijiste la vez pasada que era una crítica a la situación del artista mismo. Cuéntanos algo sobre eso. ¿En qué año fue publicada? ¿Es en el 2014, no? En sí, esta novela es mi último libro, no, el último libro que escribí durante la pandemia. Yo tengo, yo tengo nuevamente, como escribo poesía, tengo tres libros inéditos. Y yo, durante la pandemia, ¿no? Como ya todos estábamos en la cuarentena, aproveché el tiempo. Como un trabajo, ¿no? Como un trabajo, como una dedicación diaria. Me dediqué durante dos meses a escribir la novela. Pero la novela ya yo lo tenía pensado hace varios años atrás. Solamente me requería de tiempo, ¿no? Porque una novela es así, ¿no? Para que no quieras la hilación, simplemente tenía algunos apuntes. Y simplemente, ya cuando llegó, cuando la pandemia fue para mí una oportunidad para ayudar a dedicarme a escribir llenamente esta novela, ¿no? Y después, una vez que la novela ya estaba, ya estaba ya como para hacer la publicación, me decidí, ¿no? Me estaba pensando, ¿cómo puedo publicar mi poesía, una de mis poesías, lo que me pongo en Mario o mi novela? Pero como la novela habla acerca también del tema, toca a fondo la situación de la poesía y tuve la alternativa, ¿no? Pensé primero a publicar la novela para que mis lectores, porque yo voy a entrar como un escritor, no soy un escritor conocido. Yo quiero que la gente conozca, ¿no? A través de este personaje, ¿no? De Julio, que es el personaje principal de la novela, Confesiones Silenciosas. Trato de, mediante este personaje, juntar experiencias de varios escritores, ¿no? Situaciones con las que pasa el escritor aquí en la sociedad. Prácticamente, casi un común ser invisible, un ser un poco invisible. Pero nuestro país tiene que darle orgullo a los escritores, porque normalmente los escritores, a través de su crítica, a través de las escrituras fantásticas, de las reflexiones, pueden convencer a la sociedad a que eleve su nivel intelectual. Y cuando nosotros elevamos nuestro nivel intelectual, vamos a salir de varias, de todas las crisis que estamos viviendo ahora, tanto económicas, sociales y políticas. Esto es lo que yo hago, recuerdo como una llamada de la conciencia a nuestro lector. Y simplemente lo describo con palabras sencillas. Incluso aquí hay críticas y también referencias en cuanto a la economía. Hay personajes en carne y hueso, como Máxima Acuña, por ejemplo, una luchadora social, a favor del medio ambiente. Y Julio recoge esas experiencias para dar a conocer. Y como dicen, Confesiones silenciosas, ese nombre es, lo voy a explicar, quizás algunos lectores no lo entienden todavía, como yo lo publico, como es la forma como lo publico. En decir, Confesiones silenciosas, ¿por qué lo pongo en ese título? Porque el personaje prácticamente no está confesando a un público en general, ¿no? Simplemente él está confesando a una persona, a una témica, que en principio dice que se encuentra en una mesa con café, un compartir con café. Y Julio, que es protagonista, está lleno de ese tipo de que quiere liberarse, ¿no? De todo lo que tiene impregnado. Y le confesan a la fémina, porque la fémina no tiene nombre a la vez. Porque como es una trilogía, no se da todo el detalle de eso. Julio, como dice, descarga todo, ¿no? Tanto sus sentimientos negativos, positivos, sus fortalezas, sus debilidades, incluso hace una crítica, ¿no? Al sistema educativo, al sistema económico, inclusive a los escritores, ¿no? Porque por falta de interés, por falta de involucrarse más. En realidad está centrado en lo que es la realidad, ¿no? En la realidad, lo que acontece y un poco es lo que está pasando en este momento acá en Perú. Exactamente eso, ¿no? Julio confiesa, nos confiesa a la fémina, confiesa todo, sus deseos, sus ansias. Y, pero, simplemente, el que se escurre por ahí para saber lo que Julio está haciendo es el lector. Hagan el lector, es como si estuviera entrando a un secreto de Julio, ¿no? Que no quiere decir así, que no quiere gritarlo al mundo, pero le está diciendo a la persona. Pero el lector, a través de la lectura, puede llegar a enterarse de lo que siente Julio, de lo que sea. Por eso es, a raíz de eso sale Confesiones Silenciosas. Porque antes de escribir esta novela, lo primero que busqué es el título. Por eso sale Confesiones Silenciosas. Incluso esta novela es una trilogía. Esa es la primera parte de lo que se ha publicado. Y estoy trabajando en la segunda parte, que vienen cosas más interesantes, ¿no? Eso es cuando lo que quiero es interesarte en mi obra. Gracias. Gracias, Javier. Ángel, tú también tienes una novela, ¿verdad? Bueno, eso es un reloj de relatos, en realidad, ¿no? No es una novela tal cual, como el género literario lo indica. Son relatos, son más o menos 20 relatos los que conforman el libro. Ya, eso en realidad son cuentos, ¿no? Aunque yo hago una diferencia entre el cuento y el relato, porque yo creo que el cuento tiene una estructura mucho más amplia, tiene una estructura un poco más clásica, además. Y es un poco más amplia. Claro que hoy en día también el cuento ha variado en cuanto a su estructura y su forma, ¿no? Pero en el fondo creo que sigue teniendo la misma... el mismo lenguaje, la misma forma de decirlo, la misma forma de estructurar un cuento, de escribirlo, la misma estética en el fondo, ¿no? Y el relato para mí es algo mucho más simple, mucho más liviano. No tiene una estructura tal cual, digamos, perfecta, ¿no? Es un relato, como que yo cuento una historia como si estuviera ahora conversando con usted o con Javier y le digo, empiezo a narrar algo. Simplemente así, como una idea que se desarrolla de manera muy pequeña, muy concisa, pero que obviamente tiene sentido. La temática... Una cosa ahí, y la temática, sí. La temática que estás usando normalmente en ese tipo de cuentas. Bueno, la temática es como menciona el título, tiene que ver con la esquizofrenia. Pero para mí, o al menos dentro del libro, la esquizofrenia no es una enfermedad como tal, sino es más que todo una condición, ¿no? Algo que condiciona a ciertas personas a que, digamos, muchas veces sean rechazadas por la sociedad, ¿no? Tiene que ver también con un tema de amor, tiene que ver con un tema de soledad, tiene que ver con un tema de locura, ¿verdad? Pero en el caso de la esquizofrenia, con sus características, porque el esquizofrenico ve, oye... Exacto, existe la esquizofrenia en realidad no es una sola, hay distintos tipos de esquizofrenia, ¿no? La esquizofrenia paranoide, los delirios, el esquizoide, ¿de acuerdo? Y como que cada relato tiene cierta temática, ¿no? Los delirios de persecución, por ejemplo, ¿no? O la doble personalidad, en fin. Hay momentos, es más, en el que en el relato el personaje quien habla es no el ser, digamos, humano real, sino el ser imaginado, o sea, aquel ser que el esquizofrenico puede ver, ¿no? Y que los demás obviamente nadie ve, entonces ahí también hay un tema, una controversia de lo que eso no es realidad, porque si una persona está viendo a alguien y esa persona, es más, le habla, ese ser que yo veo me habla, me dice cosas, y yo le respondo y entabo una conversación, yo le estoy viendo, hay una realidad ahí, pero los demás no lo pueden ver, entonces hay también un tema ahí de, digamos, dentro del libro que se desarrolla, de qué es la realidad, ¿no? En todo caso. ¿Cómo es que te ocurrió esto? Porque es muy original. Bueno, sí, parte de ciertas experiencias que uno tiene en la vida, usted sabe que Lima es una ciudad caótica, convulsa, difícil además, yo este libro lo empecé a escribir más o menos a los 20 años, 22 años, 22 años para ser más exacto, por ahí a esa edad lo empecé a escribir, yo en esa época vivía en el centro de Lima, en Breña, tenía un cuarto pequeño, vivía alquilado, vivía ahí solo, y usted sabe cómo es el mundo, la soledad, las cosas, la vida, ciertos momentos de boheña que uno tiene, en fin, y todo eso me fue llevando, me fue dando ideas, ¿no? Hay algunos relatos que están basados en hechos muy concretos, por ejemplo, hay uno de ellos que se llama Delirio, que parto de la idea de Pygmalion, Pygmalion es un mito que llevó a nosotros, gracias a las metamorfosis de Ovidio, el poeta latino, él cuenta el mito de este rey de Chipre, que se enamora de su propia escultura, ¿de acuerdo? Y gracias a la diosa Minerva, o Afrodita, perdón, Afrodita, ella le concede el deseo, ¿verdad? Y le da vida a su escultura, y al final, pues bueno, hay ahí una relación, en fin, ¿no? Entonces, parto de eso, eso en el fondo podría ser de repente un delirio esquizofrénico de Pygmalion, ¿no? No lo sé. A partir de ahí se me viene, se me nace una idea, yo escribo algo parecido. Obviamente que en mi relato, la escultura jamás toma vida, y ahí está el tema, ahí está, digamos, el clima. El drama. Exacto, ahí está el drama, ¿no? Porque ya, claro, tendrían que leer el relato, ¿no? Al final creo que el esquizofrénico no estaba tan esquizofrénico, sino que tenía cierta lucidez. Javier, ¿qué personajes, aparte del que tú me dices de Julio, personajes tomados de la vida real que has inspirado, o es simplemente algo que tú has creado? Por ejemplo, ahí tengo a Ena, es una inspiración de la monza de Julio. Ena es un personaje que quizás cada persona, cada actor se va a sentir identificado, porque todo se insiste, cuando va descubriendo el primer amor en infancia, en la adolescencia, ¿no? Ena hace, hace, o sea, toma ese personaje, ¿no? Y Julio lo describe como tal, ¿no? Con el amor inocente, que poco a poco va descubriendo cosas, inclusive, ¿no? Yo lo he vivido, yo sé que muchos jóvenes, adolescentes, también lo han vivido, lo están viviendo en este momento. Y ese personaje, ¿no? Inclusive algunos lectores, ¿no? Cuando yo siempre, y Ena, y Ena, ¿qué pasó con Ena? ¿Qué va a pasar con Ena? A veces me preguntan, ¿no? Cuando viene la segunda parte, ¿no? Y ahí el detalle, si les gustó el personaje. Sí, sí nos gustó, por la forma como detallas, la describes, es que realmente yo también, cuando estaba en el colegio, he sentido, he tenido ese mismo sentimiento, y realmente es algo bonito, ¿no? Y ese personaje, lo que ha salido también, de parte de lo que yo he admirado, de lo que yo siempre veo la belleza femenina, ¿no? Y viene la segunda parte, ¿no? Discúlpeme, María, yo tuve la oportunidad de presentar su libro de Javier, de comentarlo, ¿no? Cuando he hecho la presentación. Y el libro realmente es muy interesante porque ha podido conciliar el tema social, una realidad social, con el tema romántico, con el tema de amor, que es un tema, digamos, en la literatura un tanto común, pero con el tema social lo ha podido conciliar muy bien. Es como que hay una amalgama ahí, ¿no? Y además, en el final, ustedes se van a dar cuenta que hay toda una historia y que esa historia continúa. Creo que se vienen uno o dos libros más todavía, ¿no, Javier? Sí, es una trilogía. Una trilogía. Sí, una trilogía. Ahora estoy trabajando en la segunda parte, pero sí, son como dicen cuando uno se dedica a escribir, nacen las ideas y todo se sintetiza, y, o sea, como sería, escribir es una forma de liderarse, de vivir un mundo, un mundo fantástico, y realmente se nacen las ideas y tú das la forma a los personajes. Acreciendo las cosas. Yo les quiero pedir, yo les quiero pedir a ambos, a ambos les quiero pedir, antes de continuar interrogándolos, les quiero pedir que nos lea cada uno un poema. A ver, Javier, Ángel, un poema cada uno. Tienen que tener un poema para ir. A ver, ahora me toman de sorpresa. No, parte del programa es una de poema. A ver. Sí, porque vamos a hablar de la poesía de ustedes también. Ok, 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 ok. A ver, acá tengo un poema que casi siempre lo leo. Es un poema de decrepitaciones de la carne, que es mi segundo libro. Voy a tratar de leerlo un poco rápido, porque es un poema. No lees normal. Aquí no hay... Se llama... Ah, ok, perfecto, perfecto. Se llama Arder. ¿De acuerdo? Arder. Y dice... Arden los sentimientos en los corazones humanos. El amor ya ardió demasiado, tanto, que solo quedan escombros bajo el odio triunfante, cuya victoria sobre su hermano ha vuelto cenizas muchos abrazos. Arden los ojos brillantes, van quedando vestigios del hombre humano, de ese último cultivador de artes, pues la visión universal benévola arde en las pupilas hondas del ojo deformado. Y el tacto, conocedor de amores amados, se va, se fue rozando la herida de su costado, porque ya no hay quien dé la mano, solo hay muchos que la quitan y la vuelven egoístamente al bolsillo solitario. Mas, hay manos que no arden en vano, sino que al arder se vuelven puños unificados y enarbolan en su unión la lucha eterna de los marginados, la revolución perpetua de los hijos del barro. Sí, hay manos que no arden en vano, porque no dejan más cenizas que la reivindicación de los pueblos explotados. Arden, arden los sentidos en el hombre civilizado, quedan escombros de lo que una vez amamos y escucha, oye el crepitar de la tierra que quemamos. Tanto, tanto nos separó la vida para terminar siendo comida del mismo gusano. Gracias, ¿verdad? Qué hermoso poema, Ángel, de verdad. Muchas gracias. Arden los puños de los olvidados, los hijos del barro, qué bonito. Y tú, Javier, un poema, porque tú tienes varios poemas, a ver, léenos un poema. Sí, tengo en sí un ingenio de poemas, escrito. Esto, le voy a leer un poema que no está en el libro de la novela, pero es un poema que viví en la adolescencia, alrededor de los 14, 15 años cuando estaba en el colegio. Es algo romántico como todo adolescente. Dice así, es extraño decirte extraño. No sé, mis manos involuntariamente suelen reprochar la ausencia de las tuyas. En el silencio, mi ser reclama tu presencia. Es extraño decirte extraño. No sé, si pedir a la existencia olvidar tu nombre o recordarla como una ciega costumbre. A pesar de todo, en mi corazón profundo, con sentido medicabundo, remarco y digo, haz que el tiempo se detenga, que la luz del día no prosiga sin exclupir la hermosa figura que emerge de tu gesto amable. No permitas que tu ausencia disuelva tu belleza ser nada. Ven y toma tu permanencia en mi corazón, en mi mente y verse. Es hermoso. A propósito de la poesía de ustedes, quiero que me cuenten, bueno, ustedes han empezado, creo, la mayoría, ¿por qué empezaron? ¿Por poesía? ¿Por prosa? ¿Por qué? ¿Cuál fue su género que los impulsó al inicio a escribir? A ver, Javier. Sí, lo que siempre me apasionaba bastante es la poesía. Desde el inicio, primero con versos pequeños, poco a poco me fui perfeccionando. Todo lo que he deseado, he pensado, lo he experimentado a través de la poesía. Todo lo que he podido decir, llegar a la gente, inclusive en el colegio escribía poesía porque algunos adolescentes me lo pedían como para enamorar a... Yo lo hacía así, lo hacía así. Ellos venían, me contaban, ¿no? El amor, la forma que sentían, lo que querían decir y yo les pensaba ya con palabras ya, formadas. Y eso es lo que siempre me ha gustado. Ya, en cuestión, para escribir una narrativa ya, eso sí, recién, hace poco tiempo. Y tú, Ángel. Bueno, yo primero, lo primero que empecé a escribir fue narrativa, ¿no? Como le comenté hace un momento, yo empecé a escribir algunos pequeños cuentos, relatos, en todo caso, basados en ciertas obras que yo escuchaba, digamos, que trataba de emular algo de alguna manera, algunos personajes y construía yo una pequeña historia. Pero, lo que ya, digamos, más seriamente empecé a escribir después fue poesía. Y lo primero que publiqué fue poesía, ¿no? Mis dos primeros libros son de poemas, ¿no? Entonces, y además, poesía creo que fluye más en mí. La narrativa, si bien es cierto, escribo y tengo un libro publicado y estoy escribiendo ahora un intento de novela, pero se me hace mucho más difícil, más que todo, por cómo uno va construyendo la historia, por la aislación que uno debe tener, porque cada personaje va tomando forma, porque cada personaje tiene sus propias características y por mantener la estructura y no perder esa aislación, ¿no? Porque uno, no es como un poema, un poema uno lo puede escribir en un solo momento de principio a fin, ¿no? Y después ya lo va corrigiendo, le va dando forma. Pero dejar de escribir una historia que uno va contando, dejarla de escribir, por ejemplo, una semana y luego volver, no, no puede ser así. Uno tiene que sentarse y terminar de escribir si es posible en un tiempo determinado. porque ya pierde muchas cosas o tiene que ir tomando apuntes cada día. Entonces, escribir una novela y Javier lo sabe, ¿no? Es mucho más complicado por la extensión en sí, por no perder la hilación de la historia que uno quiere contar, de la trama, por el estilo que uno puede tener. en fin, es mucho más complicado. Como dice Mario Vargas Llosa, él cuenta que él es un trabajador de la palabra, además, dice así con un tono incluso hasta de queja que él trabaja demasiado, que trabaja muchísimo porque trabaja de tal hora a tal hora religiosamente, no sé cuántas horas, ya ni me acuerdo, se sienta y escribe, 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 o sea, y corrige, 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 además él lo dice, o sea, le cuesta mucho trabajo, bueno, por eso que sus novelas son lo que son, ¿no? Claro, aunque también, también para eso. Ya no te, Javier me acordaba de algunas cosas que leí de él y que él declaraba y de sus novelas alguna vez leídas porque además es interesante, hablando de eso, de trilogía, tú encuentras una novela y hay un personaje chiquitito, casi imperceptible, sigues leyendo otra de sus novelas y ese personaje ha crecido y en la otra novela es protagónico, si tú lees todo tú te das cuenta que están hilados y son temas que nada tiene que ver un tema del otro pero los personajes aparecen. Es interesante la producción de Mario Vargas Llosa. Bien, bien, bien. Lo curioso es que a veces para tener esa disciplina que tiene Vargas Llosa, ¿no? Y levantarme, escribir en la mañana, hasta cierta hora, almorzar, para eso hay que tener una estabilidad económica también, porque imagínense, los escritores no vivimos de los libros, de los que escribimos. Entonces, claro, Vargas Llosa en este momento sí ya puede hacer eso. Claro, claro. Ya puede hacer eso, pero él se queja porque sí le cuesta bastante, bastante. Y también me interesa mucho en el caso de Mario la forma en que en el caso de sus novelas que de pronto una novela empieza por el final, después regresa al inicio, después te vuelve a llevar al final. Los estilos, los estilos. Esa forma de, y tú no te das cuenta, porque de pronto estás leyendo y te das cuenta que eso pertenece al pasado, o de repente eso se adelantó, es parte del futuro, o sea, te obliga a estar con tu lupa. En realidad, el lector de Mario Vargas Llosa es una persona que se esfuerza bastante. que tienes que preguntar. Sí, definitivamente, es un gran ejemplo. El sueño del celta, que es el libro que publica después de ganar el premio Nobel, es un libro genial que tiene esa estructura precisamente, que pasa, digamos, de presente al pasado, del pasado al presente. Todos sus libros son así, casi todos sus libros. Yo los tengo todos, el sueño del celta no lo tengo, pero prácticamente yo tengo todos sus libros. Por ejemplo, en la guerra del fin del mundo, ahí está desarrollado un tema que se inicia en Pantaleón y en las visitadoras, que era de estos fanáticos religiosos y de pronto ya son puestos en una celta que causa problemas y todo, muertes. O sea, bien interesante, él ha creado todo un mundo, pero, pero, las dos, las dos, creo que poesía y narrativa, cuentos, novelas, son fascinantes y totalmente distintas, ¿no? Muy interesantes. Y la temática de tu poesía, Javier, ¿qué temática usa? ¿Solamente romántica o...? El tema que es universal, ¿no? Al inicio era solamente el tema romántica, nada más, pero ya con la necesidad mismo del escritor, va estudiando más cosas, va conociendo la realidad social. también hay temas, ¿no? Temas que, de, temas sociales, ¿no? Inclusive, hasta algunos, en algunas ocasiones, el escrito fue más religioso, porque antes siempre, como, antes lo mencioné en una entrevista de Ángel Valeriano, y mi primer libro, o segundo libro, es de la Biblia, en el cual yo también he leído bastante la Biblia, y en la Biblia hay cosas interesantes, ¿no? Mucho. Más que, por ejemplo, por los proverios, los cantantes, los cantantes, ¿no? Los salmos, que también son poemas. Son lindos. Como yo lo he escrito así, como siempre, como imitar, ¿no? Como la forma de sentir, ¿no? Los salmos. Pero ahora, en lo general, es distinta temática, de temática universal. De temática universal. ¿Y tú, Ansel? Sí, bueno, yo, si bien es cierto, en mis dos primeros libros la temática que ocupa casi, bueno, en realidad, 100% de los libros, de cada libro, es una temática social, es una temática, digamos, de alguna manera contestataria, que cuestiona, que critica, y que de repente, en el fondo, y también hay una propuesta, quizá, ¿no? Si se puede interpretar de alguna forma. Pero también tengo, creo que uno escribe a veces de acuerdo a la situación y a las circunstancias, ¿no? Y hay poemas que uno escribe con el corazón y otros que escribe con la cabeza, con el cerebro, y otros que escribe con el hígado también, ¿no? Entonces, deténme. Sí, 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 sí. Por ejemplo, en mi primer libro, es un poemario que lo escribí con el hígado, así, con rabia, con las tripas, como diría Bukowski, ¿no? Porque parte de un hecho político muy difícil que pasamos en algún momento y eso, esa fue como que, digamos, la inspiración o el punto de partida para yo poder desarrollar todo el libro. Entonces, y hay poemas que uno escribe, digamos, con el corazón, que no necesariamente son románticos positivos, sino son románticos negativos, como el 99% de los poemas de la historia, la poesía, ¿no? Porque uno dice poemas románticos, pero todos los poemas románticos, desde Neruda hasta José Ángel Huesa, hasta Béquer, hasta... Todos son de desamor, no hay ningún poema que sea así, digamos, de amor, bonito y hermoso, ¿no? Entonces... Y hablando del tema del amor, me pasó algo muy curioso, estaba invitada en Sierra Valdía, creo, y estaba en la mesa con varios poetas y me dijeron, los poemas que tienen que leer son de amor y a mí no me habían dicho nada, nada de eso me habían dicho, yo no estaba enterada y tenía mis hojitas y entonces empecé a revisar poemas de amor y dije, ¡guau! Entonces, como yo estaba al centro, todavía acá faltaba, empecé a revisar y escogí mis cinco poemas, porque eran cinco poemas que tenía que ver y yo le dije que a mí no me habían avisado, pero que había revisado mis poemas y había llegado a la conclusión que todos eran de amor, ¿verdad? Si te pones a pensar, todo es de amor, porque así hagas una crítica, estás expresando una preocupación, un amor por el prójimo, de desamor, pues es de amor también y así, y en realidad, escúchenlo, les dije, y eran totalmente, no tenían nada que ver, pero eran al final, llegaron a la conclusión que todos eran de amor, de amor, al final, todos los poemas son de amor, exacto, porque existe, digamos, una preocupación por el prójimo, por los demás, en fin, hay ahí dentro de cada poema eso, o de repente hay un mensaje, pero no un mensaje negativo como para destruirse, sino para construir un mensaje de bien, entonces, a final de cuentas, eso también es amor, claro, dentro, fuera de la connotación que nosotros tenemos básicamente de un amor pasional, amor romántico, que es otra cosa, amor de pareja, ya es otra cosa, bueno, interesante, interesante esa, quiero que me cuenten ahora, tenían hasta concepciones de la amor, nosotros solamente nos hemos quedado con el amor pasional y de pareja y eso, los griegos tenían hasta cuatro concepciones, se hablaban del amor filial, el amor del estorgué, que es el amor al prójimo, en fin, el amor, y el amor del ágape, que es el amor total, en fin, todo un tema, así que, en realidad es verdad, es cierto, tiene razón, mira, no sabía eso, pero qué interesante, al final llegué a esa conclusión, quiero que me hablen ahora sobre el aspecto que desarrollan con, tan meritoriamente que es la parte de difusión cultural, a través del programa virtual que tienen y el programa presencial, yo sé que Lima Norte es enorme, enorme, además, hay gran interés también por, por todo lo que es la cultura, pero sembrar todos los días así como lo hacen ustedes, cuéntame, Javier, sobre cómo estás apoyando esta idea con Ángel y en tu restaurante, cuéntame, qué días son, qué es lo que hacen. Sí, bueno, la idea nace, justo coincidimos con Ángel, ¿no?, en una feria de libros en Comas y conversamos, y conversamos, conversamos sobre el tema, ¿no?, y salió la idea, ¿no?, y conversamos y Ángel, que con Ángel nos propusimos, ¿no?, hacer este proyecto, ya con Ángel nos conocemos, ya, a raíz que yo publiqué mi libro, él comentó, y ya con él hemos tenido contacto, y quizás, ¿no?, es el amor por la escritura, por el libro, por difundir las obras de los escritores, es lo que nos ha fortalecido esa amistad, ¿no?, y de eso nos hemos involucrado, para eso necesitamos un espacio, que yo lo envío, y Ángel se fue, creo que tuvo algún problema con su internet, seguramente, sí, esperemos que vuelva a entrar, ojalá que reviese, cuéntanos, ahorita va a entrar, ahorita va a entrar, adelante, Javier, habla de otro punto, de esta forma coordinamos, y ya, nos propusimos, buscamos al, al primer, a la primera persona indicada para que se desarrolle aquí en el programa, y iniciamos, que, gracias a, a la gente, tuvo aceptación, y se desarrolló el programa con éxito, ya, al trabajo que vamos, que estamos realizando hoy, todo con el fin de que, acá en Lima Norte no se está dando ese tipo de eventos, ya nosotros quizás somos los pioneros aquí en Lima Norte, y, estamos empujando este proyecto, como todos los miércoles, a partir de las seis y media. ¿Y quiénes son los que van? La convocatoria, ¿quiénes son? ¿A todos los poetas del lugar? ¿O cómo es lo, qué es lo que hacen? ¿Quiénes son los invitados? ¿Quiénes son el público asistente? ¿Cómo están haciendo esa convocatoria? Sí, previamente coordinamos con los escritores, ¿no? Ahora estamos haciendo los escritores que pertenecen a Lima Norte, ellos les están dando esa oportunidad para que ellos presionen su trabajo, para que puedan hacer, o leer su poesía, hacer lectura de su poesía. En cuanto al público, invitamos acá a la Junta Vecinal, a todos los amigos de, bueno, a la Junta Vecinal, inclusive, ¿no? Es, sí, es para toda la persona, la respuesta es también para toda la persona, ¿no? Que están interesadas en la cultura. Pero sí, tenemos, ya en el inicio estamos teniendo bastante aceptación, ya estamos generando curiosidad a los vecinos, porque esto, estos, estas cosas no se hacen así, no es tan común, ¿no? Pero vamos a ir trabajando y llegando a más personas para que también se involucren, ¿no? A leer más libros, a conocer a los editores, ¿no? A incluso hacer preguntas, ¿no? Saber de, saber de, de todos los temas. Excelente. Ángel, quiero que me cuentes tú sobre tu programa, el programa digital que tiene en La Voz Ausente. ¿Qué tipo de, de espacio digital, qué es lo que hacen? Creo que también son entrevistas, a ver, cuéntanos. Sí, 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 bueno, esto, la, 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 la revista La Voz Ausente, en un inicio tenía una edición impresa, logramos sacar 11 números, pero después vino la pandemia y ya tuvimos que dejar por temas económicos, de oficios, ¿no? Entonces nos quedó la plataforma digital, cosa que también se hacía de la mano cuando hacíamos la revista impresa, ¿no? Pero, luego que dejamos la impresión, el, el formato físico, nos enfocamos más en el tema virtual. Y, hemos hecho, entrevistas, precisamente algo parecido a lo que usted está haciendo y déjeme felicitarla, por supuesto, y agradecerle muchísimo por esa presentación que ha hecho porque eso toma tiempo hacer eso, ¿de acuerdo? No es algo tan sencillo, hay que sentarse un par de horas ahí y de repente más y editar y todo ese trabajo. Entonces, de verdad que la felicito y le agradezco, por supuesto, muchísimo por ello. no, no cualquier persona toma, se toma ese trabajo de hacer, de hacer, valga la redundancia de ese trabajo, ¿no? se toma el tiempo de hacer ese trabajo. Entonces, yo, por ejemplo, en las entrevistas que hago, no hago eso, ¿no? Porque, como le decía, se necesita tiempo en realidad, se necesita tiempo. Pero lo que hacemos es esto, Entrevistas, y aparte de las entrevistas culturales que hacemos a poetas, escritores, a artistas en general, también hacemos entrevistas políticas, ¿no? Entrevistas políticas de temas coyunturales o a veces ligados a cierta campaña política como en la campaña presidencial del año pasado hicimos entrevistas a candidatos al Congreso, ahora estamos viendo la posibilidad de hacer entrevistas a candidatos a las alcaldías, a las municipalidades, ¿no? Entonces, hacemos ese tipo de entrevistas, ese tipo de trabajos, hacemos algunos videos que tengan que ver con temas sociales, temas de coyuntura, publicaciones sobre temas de historia, en fin, es una revista multidisciplinaria y tratamos de aportar algo, ¿no? Para que la gente, en fin, pueda conocer a detalle ciertas cosas que les pueda interesar. Muy interesante. Quiero preguntarte, ustedes como jóvenes, ¿cómo ven la participación de los jóvenes? Porque yo cada vez que entrevisto a un joven, a un grupo de jóvenes acá en la Interrupción de Lima, yo me lleno de esperanza porque pienso, bueno, qué bien, hay jóvenes que van a continuar este trabajo, que eso es lo principal, ¿no? ¿Cómo ven ustedes esta participación? ¿Hay participación? A ver, Dionisio, Javier, ¿qué piensas? Bueno, esa es la idea, ¿no? En este caso, los jóvenes no están tanto involucrados, pero sé que este espacio se está abriendo para que también ellos se interesen. Yo tengo la esperanza que va a haber más a por, inclusive a los jóvenes, nosotros convocamos a los jóvenes para que también prescinden en el espacio creativo, así también llegar a los jóvenes, ¿no? Que están interesados en la cultura, ¿no? Que ahorita los estudiantes tienen que sumar parte de esto, para eso es lo que hacemos nosotros en el programa, para que la sociedad, la ciudadanía se beneficie de todo esto, porque eso es lo que falta en nuestra sociedad. Quizás mucha gente no está involucrada aún, pero nosotros con Ángel estamos cuidando este espacio, haciendo como, compiendo como un deber, ¿no? Como un deber de un ciudadano, de un escritor, esa es nuestra obligación y llegar a todas las personas de las diferentes edades, igual hacerla como historia también sin prescripción de edad. Y tú, Ángel, ¿qué opinas? ¿Hay participación? ¿Hay inquietud? ¿Qué es lo que faltaría para poder incentivar? Yo creo que del lado del lado del que estamos nosotros, del lado de los poetas, escritores, jóvenes que hacemos de alguna manera un trabajo cultural, yo creo que sí, hay un puesto de interés, hay muchos jóvenes que están trabajando, por ejemplo, en Amazonas, a nuestros amigos Christian Ramírez y Paula Sotorga, que ha seis años que realizan ese trabajo cultural aquí, en Lima Sur también, en Vía de Salvador, por ejemplo, está Maiko Jiménez, está ahora el Movimiento Flor de Mancaes en Villa María del Triunfo que también realizan actividades, creo que hay, hay mucho interés, hay poetas jóvenes que vienen trabajando no solo individualmente a su trabajo literario, sino también, digamos, para la sociedad, los trabajos culturales que se están haciendo, entonces, de nada, creo que es positivo. Ahora, los que están del otro lado, que sería el público receptor de todas estas actividades y aquellos a los que hay que motivar precisamente para que se involucren también en lo que es el quehacer cultural, ahí sí estamos un poquito complicados, ahí la situación está un poquito difícil, uno, porque es complicado llegar a ellos, o sea, llegar hacia el público, aquel público que no conoce o que nunca ha estado relacionado con la cultura o con los libros y que de repente un evento cultural le parece algo extraño, algo lejano, algo raro, ¿no? Entonces, a veces ven un espacio cultural y como que dudan si acercarse o no acercarse, algunos piensan que de repente, no sé, es una reunión de alguna religión, una secta, qué sé yo, que están ahí, no sé, tienen miedo acercarse, entonces ahí hay un problema que involucra no solo a nosotros sino también por supuesto a nuestras autoridades, ¿no? Creo que nosotros hacemos nuestra parte, hacemos nuestro trabajo, hacemos lo que está además en nuestras manos y en nuestros recursos porque también se necesitan recursos para ello aunque no parezca, pero hay una deficiencia en las autoridades que tenemos, ¿no? Y eso obviamente ya repetirlo ya está por demás porque ya conocemos cuál es nuestra realidad. En Lima Norte, por ejemplo, no hay, sí, es cierto, no hay muchas actividades, han habido ferias de libros muy buenas, exitosas, en Puente Piedra, en Los Olivos se hace regularmente, en Comas ahora se ha hecho una primera feria, recién una primera feria de libros, hay otros distritos de Lima Norte como Independencia, Carabay, o San Martín de Porres, Santa Rosa, y Ancón, que todavía, ¿no? En Ancón probablemente también hay actividades, pero yo creo que poco a poco se va a ir dando esto. Lima Norte tiene más de 2 millones, 2 millones 800 mil habitantes, más o menos, casi 3 millones de habitantes y creo que es un trabajo enorme que hay que hacer ahí, ¿no? Es un trabajo muy grande que lo que hacemos nosotros es un granito de arena, pero así, para medirlo con micras, ¿no? Entonces, muy pequeñito, un pequeñito, microscópico para la magnitud y el tamaño demográfico que tiene Lima Norte, ¿no? Pero por algo se empieza, por algo se empieza, es el granito de arena, la primera piedra para comenzar, ¿no? Así que seguiremos avanzando. Este trabajo lo hemos empezado recién, es nuevo, tenemos recién 3 semanas y creo que poco a poco vamos a ir construyendo algo, ¿no? Seguramente hay otras cosas que están ahí en proyectos que ahorita no las podemos decir, pero que van a ir saliendo poco a poco. Muy interesante y hay que continuar. Por ejemplo, Tertulia se inició en 1914 y era presencial. A raíz de la pandemia es que se hizo virtual, pero de verdad que he llegado a la conclusión que virtuales tiene una ventaja enorme porque tú lo dejas colgado el programa y tiene infinitas, infinitas llegada a personas que no han estado de puntos. En cambio, he hecho muchísimos programas hermosos que me da pena que no existe, pero más que la foto, ¿no? Nada más que la foto, pero todo lo que se dijo tan valioso con gente y no te imaginas los invitados que teníamos porque además nosotros le rendíamos homenaje al invitado y se le premiaba en agradecimiento a toda su labor cultural que así nació el programa para darle la gracia. Discúlpeme María, una pequeña duda. Usted dijo 1914, me parece que ahí se... En 2014. Ah, 2014. No, 2014, no, creo que estoy acordando de mi papito, mi papito nació en esa fecha. Ah, mire, mire. No, mi mamá, mi mamá nació ocho años. Mi papá, 1910, él decía que estoy... 1910. Mi mamá de 1914. Bueno, si mi papá me hablaba del conflicto con el Ecuador cuando había sido... Claro, en el 42, o sea, su papá ya estaba bastante grande, ya, por esa verdad. Sí. Tremendo. En el 43. Esa generación, esa generación realmente vivió cosas... porque mi papá era... Mi papá tenía 32 años, porque mi papá en 1910 nació. Claro, 32 años, 32 años, sí. Sí, sí. Pero yo tengo la ventaja que ustedes los jóvenes no lo tienen, eso es lo que hablaba con un grupo de ancianos de mi generación, este, que nosotros tenemos en el corazón, en la mente, cosas que ustedes ni siquiera saben que existió. Aparte, tenemos relatos de nuestros padres y de nuestros hermanos, mis hermanos mayores, de una Lima que ustedes no saben que existió. Sí, 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 yo tengo amigos, tengo amigos también que tienen ya cierta edad y me comentan, ¿no? Me comentan sobre, sobre, por ejemplo, cómo era Lima antes, la Lima de las haciendas, ¿no? Antes Lima era pura chacra, todo era pura chacra. Exacto. Entonces, ¿cómo ha cambiado? O sea, el tranvía, por ejemplo, ¿no? Sí, Javier, otra vez creo que su señor, ahí está, volvió. Sí, bien, entró. Javier, a ver, habla Javier, habla, para ver si se escucha tu micro. Está preocupado Javier, no sé en qué, en qué está Javier, se te va, ¿no? se te va. Se escucha, ¿sí, Javier? A ver, vayan preparando otro poema, por favor. Uy, no, ahora. Uy, no, pero si tienen mucho, tú Javier, porque mientras buscas. Me he traído los poemas de amor. ¿Cuál es el poema? Los poemas heridos. Javier, ¿puedes leernos un poema, por favor? Javier, ¿escuchas? Sí, sí, pero no escucho bien. Un poema, ¿puedes leer? Escúchame. Sí. Sí, yo sí te escucho, Javier. Voy a leer un poema, ya no romántico, sino ya dedicado a mi Perú, con ese amor, ese gran amor y esa admiración que me tengo a mi patria. Dice, mi Perú es un camino enlazado entre selva, tierra y costa, un mar exhibiendo en la mesa la variedad de su riqueza, un camelio transportando yuyo, papa, hielabuena en plena llovizna, un felino persiguiendo sus sueños entre la densa vegetación, es también un marco de turismo y expedición. Mi Perú es un niño cantando en el microbus en condiciones de olvido, una madre junto al colegio abriendo paz a la continuidad de su progreso, un maestro frente a sus alumnos surpando esperanzas, es también un trayecto posible de unir poder y fuerza. Mi Perú es un libro exhibiéndose en una pantalla móvil, un mural exponiendo arte en los barracones, un mar de gente cantando contigo Perú en las calles, una feria de acción e informalidad a la luz del sol, un asalto a mano armada o una pista mal pavimentada, es también conglomeración de acierto y desacierto subrayada. Mi Perú es un sentimiento, un sueño real, un trabajo a sudor de barro, una comunidad pacífica entre las montañas de Huascarán, una organización con higo que palpite en mi cantagallo, un intelectual caminando los pasos perdidos, un librero empujando el triciclo contra el viento, es también lugar predilecto para el franjero. Mi Perú es como mi madre que corrige mi maldad hacia la gente, como mi padre que con autoridad protege su soberanía, como mi hermano, ícono de brillo y perseverancia, es como la niña que inspira amor a la edad primavera, esto es mi patria, a quien amo y admiro tanto, es a quien respeto, recito y canto, este es mi Perú, señores. Gracias, Julio, en verdad, tienes razón. Muy bueno, muy bueno. Bueno, y tú, Ángel, tu poema. Hay tres poemas, quiero decir algo antes de leer, hay tres poemas sobre el Perú que me gusta, uno, el de Mario Florian, que es muy conocido, que lo declaman siempre en los colegios, el otro, el de Marco Martos, que es pequeñito nada más, y el otro es el de Javier Dionisio, son tres poemas sobre el Perú. Ese, ese quiero leer, eso quiere que lo lea. Bien, bueno, yo le dije que hay poemas que uno escribe con el hígado a veces, así que voy a leer uno de ellos, este es de mi primer libro de charcos de sangre, se llama Aves de rapiña. Visten muy a la moda, con zapatos brillosos que esconden sus sucias garras, llevan smoking y un collar de perlas provenientes de la desangrada África. Tienen los dientes afilados y de vez en cuando muestran sus pérfidos picos, que son como los cuchillos de un vulgar asesino. Esconden su plumaje abigarrado bajo la seda importada y todas las mañanas desayunan leche con mermelada, así son las aves de rapiña. Almuerzan guisado de costillas y cenan a la medianoche, encerrados en un salón dorado, cenan carne asada de sus propias víctimas, beben sudor en tazas de porcelana y para satisfacer su buche beben la sangre de la patria. Duermen y cuando amanece se disfrazan de tiernas palomas blancas, vuelven a vestir con ropas caras, se adornan con sus alhajas, perfuman sus alas y sus corbatas y esperan una vez más a que llegue la hora de la repartija para desgarrar y picotear a sus víctimas, para alimentarse entre ellas hasta saciar con la gula sus tripas. Así son, porque son aves de rapiña, llevan el hedor a muerte en sus patas y donde pican dejan la mancha de su desgracia. Pero ahora las aves de rapiña no solo son los que visten trajes elegantes, desgraciadamente. No, son sombreros y se ponen ojotas. Qué pena. Bueno, hablemos de otra cosa. ¿Qué mensaje tienen? ¿Alguna cosa que quieran decir? ¿Qué proyectos tienen? ¿Algo más? O algo sobre tu obra. Sobre alguno de tus libros, porque tienes un libro que se llama Sombras también. Sí, bueno, en realidad esos son plaquettes que son los pequeños folletos, que al inicio digamos que fueron como para empezar, para ver cómo iba el tema. Recuerdo que los publicó Juan Benavente y con esas pequeñas plaquetas hice mi primera presentación en los viernes literarios allá por el 2011, un 7 de octubre, recuerdo, y en la Casa Museo José Carlos Mariate todavía, que es un lugar muy simbólico, ¿no? Así que, y muy histórico también. Y fue con esas pequeñas plaquetas que empecé, Hasta que después, ya en el 2014, publicó el primer libro, ¿no? Pero son plaquetas, ¿no? No son, digamos, libros como tal. Pero es un primer esfuerzo. Sí, sí, claro. Cuéntanos, este, ¿qué, qué, para terminar, ¿qué, qué poeta admiras tú? De acá, peruano, que es lo que me interesa. ¿Yo? ¿Yo, Javier? ¿Yo? Ah, yo, yo. Cualquiera de los dos. A ver, Javier. Javier, Javier. Sí. Lo que yo al menos aseguro, un poeta muy interesante, alfomático, y también, claro, ¿no? Es, es, César Vallejo, ¿no? César Vallejo es un poeta que realmente me ha llegado, incluso, habla una novela también, y Rubén Darío, Martín, Martín Arán, Martín Arán, también igual, es un poco bohemio, pero sí, tiene, poemas son muy interesantes, ¿no? A ellos son los que admiro, son poetas que realmente me han favorecido, son un ícono, un ícono de la, de la letra peruana. Ángel, en el caso de Martín Arán es un caso bien interesante, porque, él sí tenía que ver con, bueno, no es precisamente con esquizofrénicos, pero sí con una parte de locura, ¿no? También es así que, gran parte de su vida está internado en el sanatorio. Y tú, ¿qué poeta, qué poeta a ti te parece extraordinario? Peruano. Por supuesto, aparte de Vallejo, porque creo que Vallejo es ineludible para, ¿no? Para, para todo, escritor peruano, Vallejo es, es un paradigma, está ahí, no es insoslayable, Vallejo. Sin embargo, a mí, uno de los que me fascina también bastante, no solo por sus poemas, sino también por su narrativa, es Manuel Escorza, un poeta, un escritor en general buenísimo, con una calidad literaria excepcional. Buenísimo. Y con una obra, además, comprometida, muy comprometida socialmente. Lamentablemente, tuvo un final trágico, prematuro. Trágico, ¿no? Sí, sí, sí. Y prematuro, además, porque estaba como que en el auge de su carrera, ¿no? No, sí, pues, fue inesperado todo. Sí, así es, sí. Pero es genial, ¿no? Creo que las imprecaciones, por ejemplo, es un libro genial que él tiene. Por supuesto, redoble por rancas ya ni decirlo, ¿no? Hay un poema genial que él tiene que me encanta que se llama Epístola a los poetas que vendrán, que se los recomiendo. Tremendo. Sí, Scorza es uno de mis peruanos, ¿no? Peruanos. Peruanos. Bueno, ha sido un gusto enorme tenerlos, de verdad, y están haciendo una labor muy bonita. Me encanta lo que están haciendo. Sobre todo en Lima Norte que se necesita tanto, Están abriendo camino donde hay puro monte, creo, va a tener que continuar. Y tienes razón, que por más que se haga, siempre resulta solamente un granito de arena, ¿no? Pero hay que hacerlo. Sí. Muchas gracias por estar acá, gracias por el esfuerzo que están haciendo diariamente eso de, en realidad, ustedes han cubierto las dos cosas, la parte digital y la parte presencial, y eso cualquiera no lo puede hacer. Es difícil por local, por una serie de razones. Así que... Sí, los presenciales es un poco más complicado todavía lo presencial, ¿no? Porque se necesita un espacio físico a dónde ir, ¿no? Entonces... Ni siquiera en eso el Instituto de Cultura ayuda, ¿no? Que por lo menos... Sí, Javier, en realidad... El Instituto de Cultura... Es una vida excelente, se complementa muy bien y trabajan juntos como debe ser con desprendimiento, sin celos. Esos celos que son tan comunes a veces, tan misteriosos a mí. Sí, bueno, es que... Bueno, existen muchos egos, el problema son los egos, ¿no? El egocentrismo es algo que trunca muchos proyectos, así que... No, 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 nada que ver con eso, ¿no? No lo entiendo, eso no lo entiendo. Además, no lo entiendo viniendo de gente más sensible, como son los poetas, ¿no? Y sin embargo, mira, se da eso. Lo que pasa es que hay una perturbación también, pues, dentro de cada... También hay ciertos... ciertos... síntomas de esquizofrenia dentro de cada escritor. Bueno, bueno, me has dicho, Corbar, que cuando me preguntan por qué escribes, por qué sí empezó esta pregunta, porque... Además la preguntan, ¿no? Pero a mí me hicieron una vez una pregunta así de sorpresa, ¿por qué escribes? Y yo le dije, para no ir al psiquiatra. Y creo que es verdad. Hay una genialidad, hay una genialidad dentro de todo... Por ejemplo, Platón definía bien claro dos tipos de locura, ¿no? Hablaba de una locura, la locura clínica, médica, aquella en la que se había un trastorno mental, pero hablaba de otro tipo de locura, que era la locura del artista, decía Platón, aquella locura que hace que tú creas cosas, ¿no? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo es que se nos ocurre o se les ocurre la poesía? El artista tiene que ser loco, si no, no creería nada, no haría nada, no le importa. No solo en la poesía, sino en todo tipo de arte, en todas las artes. En todo tipo del arte. Sí, como todo artista tiene una manera, una forma de expresarse, no todos podemos usar de la misma manera, por ejemplo, como Ribero, por ejemplo, él siempre, para sentirse un estado, no dejaba el cigarro, como Martín Adán, el mismo, bebía también. Todos tenemos una forma, una manera, ya tenemos una costumbre, pero la cuestión, eso nos ayuda, nos inspira, también para poder expresar todo lo que deseamos, queremos crear, así como, por ejemplo, Chachá Lujos, que también, si él no fuera un bebedor, también hubiera hecho ese tipo de obra, realmente se ha encontrado en ese tipo de convivencia para poder ser el mismo y expresar este tipo de arte. Yo tenía una persona muy querida que ya no está con nosotros, era mi ex-suegro, ya no está con nosotros, él era médico, el doctor Jorge García Calderón, y él me definió como la loca más sensata que conocía. Sí, porque era súper loca, porque decía cada cosa, pero súper sensata, porque siempre, y el artista creo que tiene que tener las dos cosas, y que sea muy loco en su creación, pero también muy sensato, porque si no, si algo ahí falla, se pierde. ¿Cómo ha sucedido muchas veces? En mi familia, todos me dicen el loco, inclusive, hola loco, hola loco, siempre es eso. Bueno, porque quizás mi forma de ser, mi forma de ser, es diferente, a veces digo las cosas de diferente manera, algo raro para ellos, inclusive yo vengo de una familia que no hay, no nacen, no he nacido en una de las intelectuales, gente campesina, gente que está, se ha dedicado a las labores de... Mucho más extraño para ellos, eso, claro. En el campo de la ganadería, ¿no? Pero nada que ver con los libros, ni con la cultura, nada que eso, ¿no? Por eso que me nací como un tipo raro, se podría decir, ¿no? Y ahí se me quedó el loco, no, el apelativo del loco. La primera ganilla, ¿no? Yo tengo un poema que se llama, dice algo así como, perdí todo, perdí la locura y me... Ah, y... A ver, ¿cómo era? perdí la locura que me salvaba, que me salvaba de la realidad. O sea, perdí un montón de cosas y al final pierde la locura y se queda desamparada porque la locura la salvaba de la realidad, claro. El arte es una forma de escapar de la realidad, crear mundos distintos para poder a veces ser feliz un momento, ¿no? Este... Bueno. Y a ver, dos preguntas personales a ambos para terminar. Primero con... con... con Javier. ¿Qué tipo de comida preparas en tu restauración? ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Tú cocinas o eres el administrador? A ver, cuéntame. Bueno, al inicio, ¿no? Yo debería agradecer a la persona, ¿no? O como una amiga, como una pareja, mi esposa, María Espinosa Zabaleta. Ella fue la que inició... yo he sido... como... yo me incorporaba después, después todavía al negocio de mí. ¿Colaborador ya? ¿Colaborador? Platico con ella. Ella fue la que puse la primera piedra, ¿no? Se involucró en esto. Después ambos formamos un equipo, ¿no? Un equipo... Pero yo debería agradecer a ella porque ella ha puesto todo el esfuerzo para que Jaimar crezca, ¿no? Ella ha sido una base importante en esto, ¿no? Y gracias a ella también quizás nos hemos... hemos crecido, hemos llevado a más clientes y de tal manera, ¿no? Hemos conversado de mutuo acuerdo, hemos generado un espacio para que Jaimar también brinde siquiera una hora a la semana a la labor de la cultura. Porque eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Solamente no veo el lado comercial y el lado económico, sino también algo del lado que es el espíritu como la cultura. Yo olvido la cultura como el espíritu y el ser humano, ¿no? Y esto no debe faltarnos en nosotros. Yo sé que tengo un negocio, puedo adquirir ganancias, pero si no hago el lado espiritual, no difumo, de nada sirve porque de nada como dicen... Si faltan los otros. Muchas cosas materiales en el mundo, ¿no? Pero si no has hecho otras cosas que puedan satisfacer al cliente, que puedan satisfacer a la gente, eso quizás es algo que no tenemos ni un deber ni una función, ¿no? Pero para mí yo sé que el trabajo es importante, la economía es importante, pero la cultura tampoco no se debe dejar de lado. Las dos cosas, creo. Las dos cosas. Yo por eso agradezco a María, mi esposa, quizás ella es mi motivación, es la fuerza, quizás ella es la manera como me empuja, a poder hacer lo que ahora es una nueva que nos queda un trabajo, una ganancia económica y gracias a él también la facilidad que tengo para escribir, para poder publicar, inclusive ya para generar este tipo de espacios, ¿no? Estoy agradecido profundamente a ella y tengo los hijos también que me han los humanos, a Cristófer, a Adriánita, que son parte fundamental de lo que de mi día a día, ¿no? Y de igual manera saludo a mi cuñada que está en Chile, a Angélica, a Angélica de gimnasio Zabaleta, a mi compañera de promoción de colegio, a Nira, a Nira Guaynay Miranda y a un amigo que es miña también, A ellos les hago llegar mi saludo y yo sé que ellos siempre están apoyando como nos están compartiendo lo que nosotros publicamos en las redes, les doy gracias y yo sé que la cultura nos va a acompañar siempre, siempre. Gracias, Javier. Y tú, Ángel, una pregunta personal, tú siendo de la costa, de Ferrañáfe, que es tan bonito, yo he estado en Ferrañáfe un tiempo, muy bonito Ferrañáfe. A mí me acordaba de ese cine que, bueno, cuando yo fui ya se estaba cayendo, había un cine de los bollanos, me parece que era de la familia y los bollanos. Ya no existía. Ya no existía. Ya no existía. Ahí ya estaba, cuando yo fui ya estaba ya ese cine. Ya estaba cerrado, creo. Bueno, tú siendo costeño, ¿por qué te gusta usar los chullos? Ah, miren. Es un modelito de chullos, porque te he visto como... No esperaba esa pregunta. Es una condición de chullos, a ver, cuéntame. Sí. ¿Cómo es que te ocurrió lo que sucede es lo siguiente. Usted sabe que como estamos en el Perú, como diría el gran tradicionista Ricardo Palma, que no tiene de inga, tiene de mandinga, ¿no? Exacto. Y yo, si bien es cierto, he nacido en Ferreñafe, soy de la costa, pero toda mi familia paterna, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, son de Cajamarca. Mi mamá era de Celendín. ¡Wow! La tierra de mi mamita. Exacto. Mi mamá era de Celendín, mi abuelita también, mi abuelo era de Chota. Y entonces, bueno, tengo, por supuesto, también sangre andina, ¿no? Entonces, por eso, y bueno, ese es uno de los motivos por los cuales en realidad uso el chullo. Porque siento una identificación con lo que yo soy. O sea, estamos en el Perú y en el Perú tenemos una serie de, somos una mezcla, como, ¿no? Aquí están todas las sangres, ya lo decía bien claro. ¿Qué es verdad? ¿No? Entonces, usted dice, claro, y esa pregunta, una vez alguien me dijo algo similar, no exactamente, pero algo similar, ¿no? Pero, como le digo, es eso, ¿no? Es eso. Para mí es una forma de identificarme con lo que, de donde yo vengo y eso del chullo es, por supuesto, un símbolo muy andino, muy peruano y me gusta y me encanta y además que me abriga con este frío que estamos. ¡Uy, sí! Es ideal el chullo. Sí, sí, sí. Una vez que fui a Cusco encontré en un pueblito del Cusco unos gorros, no chullos, otros, que eran de formas ancestrales, según me dijeron, pero qué belleza, que oscuro. Sí, sí, sí. Eso no, nunca lo he visto, solamente él. No lo he visto. Precioso. De lana pura, por supuesto. Claro, 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 sí, sí, sí. Bueno, así es. Así es. Muchísimas gracias. Te doy los micrófonos, Javier, para que te despidas. Espero que hayas estado contento. Me encantaría pedirles un poema más a cada uno. No sé si puede. ¿Tendrán un poema más? Para terminar, pues, con roche de oro. Sí. Tengo aquí un poema un poco más íntimo, ¿no? Voy a leerlo. Dice, confieso, llegar a ti no fue cuestión de suerte, es cuestión de fe. A veces dije versos con la inocencia de un niño, pero tu cuerpo adversa mi complejidad instó a ver más allá de lo que uno puede imaginar. Cuando te besaba, mi corazón desnudaba su sensibilidad, imaginaba tu cuerpo cabalgando sobre el mío, los dos desnudos jugando sobre pétalos de rosas sin miedo al mañana. Tantas veces convirtí conmigo mismo, fallar este ímpetu no fue fácil, es hacer el amor a la imaginación. Confieso que he vivido cada vez que tú mi alma has besado. Qué bonito, qué bonito, hermoso poema. Y tú, Ángel, para despedirte tu poema. Bueno, para despedir el primero quiero por supuesto agradecerle una vez más. Muchísimas gracias por habernos invitado, por compartir estos momentos con nosotros y gracias, gracias, de verdad que me he quedado maravillado con la introducción. Se los envío siempre, siempre desde agradecimiento, les envío el programa una vez que lo baje y luego aparte les envío el video aparte. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Ninguna entrevista había visto algo similar. Muchísimas gracias. Me encantó porque de paso practico lo que he aprendido porque yo no sabía nada y aprendí eso. Usted misma lo edita, ¿verdad? Usted misma lo edita. Yo hago todo, todo. También es tremendo, de verdad. Así que, sí. Bueno, muchísimas gracias. Porque eso de depender de otra persona es bien difícil. Sí, pues, claro, uno también puede aprender. Todo se puede aprender, todo en la vida se puede aprender. Nadie nace sabiendo nada. Aproveché la pandemia para aprender, pues, entonces ya puedo hacer mi flyer que se necesita para el programa y los videos, ¿no? Lo simple, sencillo, pero que diga algo y que se lo llegue. Es una forma de agradecer al invitado. Bien, Ángel. Te escuchamos. Te escuchamos. Bien, bueno, este último poema también es de Crepitaciones de la Carne y se llama América. Existe una América, un sueño y un sol. Una fuerza cautiva por su propio don. Bajo su cielo humilde y soñador nace la aurora para contarle a la vida que somos todos víctimas de una antipatriota opresión. Nos han rasgado el alma, han robado nuestro alimento creador. Las venas continúan sangrando porque el blanco invasor continúa dominando y machacando con su mano al indio, al mestizo y al de color. Existe una América, un sueño y un sol, oprimida por un inexistente dios, por sus propios hijos traicionada, apedreada por la mano que engendró. Corre el sudor sobre la piedra, pisoteado por la ceguera de quien sudó y flamean inocentes las banderas queriendo liberarse del asta que las ató. Existe una América que habla sin voz, grita en las tinieblas libertad, libertad y unión, pero los hombres vendidos al sistema la presan y golpean con la misma cadena que una vez se rompió. Y es que existe una América o tal vez nunca existió porque fuimos siempre dominados causa de nuestra ingenua inhibición. Temerosos todos del águila y el cazador, desunidos estamos expuestos a las garras del rapaz opresor. No es la pobreza una condena, condena es vivir de rodillas pudiendo ser Dios y culpables somos todos de esta pobreza y humillación. recordadlo todos, existe una América, un sueño y un sol. Es verdad, es verdad que bonito terminar con este poema. Gracias, muchas gracias Javier, los micrófonos para despedirte y luego Ángel. Javier. agradecido grandemente con usted, gracias por la oportunidad, yo sé que usted también graba este espacio con este fin, para difundir a los nuevos contores, agradecido, igual, también me siento admirado por la forma, por el link, por el link, y yo sé que usted va a quedar en la historia, va a quedar en la historia, así como nosotros hacemos, porque nuestras obras, nuestro trabajo, nuestras acciones es para dejar huellas a los que vienen, nuevamente estoy agradecido con usted y que siga los éxitos, que siga esta labor de difusora y yo sé que la cultura siempre va a poder sobreponerse, de todo, muchas gracias. Gracias Javier. Ángel. Bueno, igualmente, muchísimas gracias a ustedes, de verdad que estoy muy agradecido porque este tipo de programas ayudan mucho a difundir el trabajo que uno hace y no de repente por una por una cuestión egocéntrica de querer mostrarse, de querer aparecer, sino por querer más que todo difundir lo que es el trabajo y difundir el mensaje que uno tiene, que es ese mensaje de querer transformar una realidad que de por sí es difícil, es caótica, es convulsa. Más aún en nuestro país donde todavía se sigue leyendo poco y lo que queremos es eso, que la gente lea más, que los libros se difundan más, que todos sepamos quién fue tal o cual personaje de nuestra historia para a través de ellos poder aprender y poder revalorarlos y poder tener identidad nacional y en fin, todo aquello que tanta falta nos hace. Muchísimas gracias y espero pues, por supuesto, en algún momento nuevamente encontrarla en algún evento cultural y compartir y estamos eternamente agradecidos, de verdad. a ti Ángel, antes de despedirnos a ustedes, amigos, espero que hayan disfrutado del programa, pero vamos a preguntarle a Javier, Javier, ustedes tienen el presencial todas las semanas, ¿no? ¿En dónde, a qué hora, cómo es, para que los amigos que nos están viendo sepan? Así, claro, el programa se está desarrollando todos los miércoles a partir de las seis y media hasta las nueve, ¿no? y de manera consecutiva todos los miércoles que ya están programados, ya vamos a dar a conocer el flyer, las redes, para que la gente se esté. ¿Y el público puede, esa entrada libre para público? Sí, entrada libre, ahí. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Incluso hay un compartir y queda en el, en la Panamericana Norte, en la manzana este, el lote veinticinco de la urbanización José Carlos Moriátegui, acá en el Oval y Pantas. Es cerca Pro, a Pro y Pro, es un lugar conocido y de ahí es a cuatro cuadras cerca, de camino al Oval y Pantas, está cerca, la gente se puede, inclusive cuando nos visitan en las redes sociales, tanto en mi, con mi nombre, en mi Facebook, en mi perfil, Javier Dionisio, o la revista La Voz Adocente, ahí se indica claramente para que, la forma de cómo puede llegar a ti. Es de parte de este. El recorrido es Javi Mar, ¿no? Javi Mar. Javi Mar. Incluso en el, pueden buscar el mapa en Google, lo va a traer directamente a ti. Ahí está, ok. Ok, muchísimas gracias, les deseo todos los éxitos que merecen, sobre todo, no solamente como poetas, como escritores, en esta carrera que han emprendido tan difícil, pero con tanto mérito y también en su labor de difusión cultural, que es muy importante, en la parte virtual y en la parte presencial. Los felicito y que continúen así, que tengan muchos éxitos. Muchas gracias, amigos, tenemos una hora veintisiete, nos vamos casi para la hora y media. Espero que hayan estado contentos, aquí hemos conversado como amigos y ustedes, amigos, nos vemos la próxima semana y no se olviden, ¿ah? que la poesía nos acompaña. Hasta la próxima.